¿Cuál es el tema de CTM? El tema de CTM, específicamente en las ciencias exactas, en las ciencias experimentales, ha sido muy fuerte. Es un reto muy complicado, no se dice que sea inalcanzable, pero sí es complicado que podamos empezar a identificar que la alumna va a tener una profesión o va a buscar un desempeño en la sociedad mediante la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas. Desde mi punto se me hace un proyecto interesante. Aquí siento que aparte de la motivación de los puntos centrales sería saber guiar a los estudiantes sobre ese tipo de habilidades o conocimientos. Entonces es importante que la sociedad se empiece a mover desde todos los sentidos. Cuando se mueve desde el sentido de la equidad, cuando se mueve desde el sentido de la igualdad de oportunidades, que todos podemos hacerlo, si es que queremos, si es que crecemos, si es que modificamos algunas acciones, si es que rompemos algunos paradigmas. Entonces las cosas se empiezan a modificar para bien. Y es inspirador. Tengo el dato de que cuatro alumnos de las que egresaron están estudiando una ingeniería en la Universidad Tecnológica de Jicotepec. Entonces nuestro interés sería primero captar, motivar y sin caminar hacia el proyecto de CETIEN. ¿Por qué? Por el tema de la igualdad, por el tema de la inclusión y sobre todo por el tema de fomentar profesiones en la región.